iban ho ng cortiñas que no sólo es miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo también fue funcionario en los gobiernos de leonel superintendente de valores también fue superintendente de bancos tesorero nacional a horas de las elecciones vamos a hablar con él de cómo están las cosas pero de inmediato un tema iban ho que está a este segundo y es la renuncia de elías erulle de la fuerza del pueblo él era si no me equivoco el director de campaña de omar fernández no él no era el director tiene un cargo importante por supuesto él fue dirigente de la dirección política de la fuerza del pueblo distinción que se le otorgó desde el inicio de la conformación de esta alta estructura de mi partido desde entonces estuvo trabajando básicamente entre santiago de los caballeros y la circuncisión 2 y 3 del distrito nacional esas esas fueron sus funciones básicas desde el punto de vista orgánico durante el tiempo que permaneció como dirigente de la dirección política en la carta que él hizo pública o que se hizo pública se dice que el partido como tal ha replicado las prácticas del viejo partido que lo llevó en aquel entonces a renunciar y llegar a este a que se estaría refiriendo elías erulle bueno no sé porque parece que hay un divorcio entre su discurso y los hechos y la práctica porque resulta que él estuvo formando parte de la dirección política sin que nadie lo eligiera sino que él fue este designado administrativamente lo que significa que durante más de tres años él fue miembro de la dirección política con una práctica que él entonces está ahora criticando me puse bruto ahí yo quiero que tú me expliques bien qué es lo que tú me estás diciendo con eso último si mira a neudi cuando conformamos la fuerza del pueblo se tomó una decisión que los miembros que cada dirigente cada miembro de la del pld que renunciara y pasar a formar parte de la fuerza del pueblo venía con su misma categoría él no tenía la categoría de miembro de la dirección del comité político en el pld sin embargo cuando entra a la fuerza del pueblo es se queda como miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo y fue destinado administrativamente distinto a por ejemplo el compañero bauta o el compañero radamés o el compañero rafael alburquerque que eran miembros del comité político de el pld y en esa calidad asumieron la misma categoría dentro de la fuerza del pueblo incluso también leónel fernández no en mi caso por ejemplo yo era miembro de la del comité central del pld y ingresé a la fuerza del pueblo soy fundador de la fuerza del pueblo con esa misma categoría miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo en el caso del día se ruye no en el caso del día se ruye era miembro del comité central del pld y pasó a formar parte en forma administrativa no por elección como miembro de la dirección política de nuestro partido la dirección política es el máximo organismo de la fuerza del pueblo así así es es como el equivalente al comité político o a la dirección ejecutiva del prm es vamos a decir el órgano ejecutor de más que el organismo el órgano ejecutor de las decisiones de la dirección central de la fuerza del pueblo en este caso entonces básicamente en síntesis lo que planteas es que si él criticó algún tipo de privilegio en el pld él lo recibió en la fuerza del pueblo y no solamente que lo recibió sino que hizo uso de él y hasta lo disfrutó porque una categoría formar parte del máximo organismo de cualquier partido hasta cierto punto es un privilegio no y el hecho de que se le delegaran funciones importantes como por ejemplo ser enlace de santiago de los caballeros la segunda demarcación más importante políticamente hablando en el país y también a formar parte importante de la circuncisión 1 y 2 perdón 2 y 3 de la del distrito nacional no sé por qué él terminó quejándose parecería que fueron otras las motivaciones que dieron o motivo no a que él tomara esta decisión bueno el perfil de él que amagó en una ocasión con ser candidato alcalde ya me da la impresión entonces de qué vio como que se le barajó algo o sea no sé estoy suponiendo cosas porque indudablemente que él no renunció por un asunto espontáneo mira sólo él sabrá las motivaciones reales que lo llevaron a tomar esa decisión él no la ha explicado apenas en su carta presentó unas consideraciones de carácter general como esta de que en la fuerza del pueblo se están replicando malas prácticas de la que se hacían en el pld bueno pero no señaló ninguna por un lado y por otro lado si él tenía proyectos personales y no encontró la forma de canalizarlo bueno pues entonces él no tomó la decisión de dejar el pld parece a la fuerza del pueblo por un por un tema institucional por un tema de principio no lo que sí entiendo yo los compañeros de la zona de estas circuncriciones que he mencionado es alto conocido de que en febrero en las elecciones municipales él no hizo el mejor de los papeles que en representación de la fuerza del pueblo sino que asumió una conducta política que uno pudiera llamarle de brazo caído como una forma de restarle ímpetu a las candidaturas locales nuestra y probablemente favorecer a otras candidaturas que sólo él debe saberlo eso que tú acabas de decir es muy grave no sé si otro dirigente del partido lo ha dicho públicamente pero tú estás hablando de que en febrero el día ceruye no hizo el trabajo definitivamente que no lo hizo eso sí que me ha tomado de sorpresa bueno eso es parte de la ausencia de transparencia de su decisión porque este no hay un dirigente de los actuales nuestros en estas demarcaciones que muestren conformidad con relación a nuestra participación en las elecciones municipales pasada pero ampliando el espectro eso también es delicado porque entonces ya tú estás hablando de factores endógenos del partido que allanaron el camino para un desenvolvimiento que si bien es cierto representó un aumento como dijo césar fernández bueno sacamos tanto ahora sacamos tanto hay un crecimiento pero en sentido amplio la gente lo que ve es que este partido no sacó lo que se tenía pronosticado pero tú acabas de dar un factor que es interno sí que puede explicar parte de que los resultados no se tradujerán conforme a las expectativas que nosotros teníamos en determinados lugares y ese es uno de ellos y yo creo que al final él se ha anidado en el lugar que tal vez va a ser más cómodo para él al que él estuvo sirviéndole de una manera este directa o indirecta o por omisión o por hechos háblame de rafael paz porque finalmente y no sé si lo viste pero rafael paz en una entrevista que me parece que fue matinal él dijo que él iba a hablar con la dirección de su partido él no dijo fuerza del pueblo voy a hablar con la dirección de mi partido porque hay unos factores hay internos unos errores que y yo quiero yo quiero averiguar el origen porque también se está diciendo que se cometió una pifia como medio rara en torno a lo de robert en torno a francisco guillén que perjudicaron a rafael y me sorprendió que finalmente él mismo diera el paso como de que bueno puede ser que internamente el partido ya sea por error o lo que sea tenga que ver algo con esto al partido como tal hay voces que le están acusando y debo confesar que yo mismo me veo tentado a creer en estas hipótesis mira neudi el caso de rafael paz el compañero es muy distinto al del día cerrulli totalmente totalmente distinto en el caso de rafael paz es un dirigente nuestro de importancia que si era miembro del comité político del pld y pasó con esa misma categoría a la dirección política de la fuerza del pueblo hay una de las diferencias en el caso de él como candidato que se quiso que nosotros queríamos que fuese se cumplió con lo que se había internamente pactado de que bajo la reserva que es una atribución que establece los estatutos nuestros se le reservó valga la redundancia una posición para la circuncripción número uno como candidato a diputado resulta y bien hacer que por una un recurso legal que sometió el compañero robert ante el tribunal superior electoral este este tribunal le dio ganancia de causa pero en forma digamos extendida porque no solamente se pronunció en caso en el caso que él apoderó a ese tribunal sino que este tribunal desconfiguró la estructura de o mejor dicho la composición de la oferta electoral nuestra en la circuncripción número uno de los compañeros candidatos a diputado y entonces deja fuera a rafael paz la fuerza del pueblo hizo todo lo humanamente posible y técnicamente posible para que tanto en la junta central electoral que si que llegamos a solicitar su inscripción como la defensa que hicimos por ante el tribunal superior electoral y no hubo mejor resultado para él ahora mismo él ha asumido una posición orgánica en el distrito nacional la está desempeñando conforme a las circunstancias de esta última fase de la campaña electoral en de cara a la senaduría del distrito nacional la candidatura de las distintas diputaciones y también obviamente el candidato a presidencia rafael paz está totalmente integrado a la campaña ustedes en verdad esperan que danilo medina apoya a omar mira a mí me son tan ingenuos si no 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 mira trato de no serlo pero yo estoy convencido de que él está haciendo el esfuerzo para que omar fernández gane cómodamente mira si en el caso hipotético de que no se hubiese dado la alianza rescate rd como quiera omar fernández y en el caso ya proyectado del 19 de tengo información ganaría las bueno puede ser que la gente vea esto ya en el transcurso de las elecciones o pasadas no sé aunque aunque esto sale mañana pero tengo información este segundo de que omar tiene posibilidad de ganar pero lo que le beneficia a él es que esa si ese margen está arriba esté muy arriba porque si es un margen estrecho te voy a hacer lo complica te voy a dar el número más fresco de esta semana que es la última semana no de las elecciones omar fernández está situado entre un 55 56 por ciento de preferencia del electorado para el caso de la senaduría por eso es que yo digo que él ganaría cómodo y aún no hubiese recibido el apoyo de rescate rd estoy hablando del prd estoy hablando de este el pld omar fernández hubiera ganado también por igual la si yo siento que omar es un fenómeno pero y este pero es positivo estoy observando que se están dando otros fenómenos en el ambiente político dominicano y estoy viendo y esto y esto es para bien que esos fenómenos están corriendo más rápido de lo que nosotros hubiésemos calculado por ejemplo el caso de este mundo del cobrador oye me tener un candidato emergente que te saque por encima de dos puntos sabiendo tú que ese señor no tiene recursos para comprarle cédula a nadie eso es un logro mira lo que pasa que eso bueno las brechas de que antes existían por razones digamos de atraso tecnológico por limitaciones en el acceso a las informaciones y la dilación para divulgar informaciones esa brecha ha quedado cerrada hoy día hoy día se produce comunicación vertical y horizontal es más hoy día se produce comunicación en 360 grados eso facilita que cualquier liderazgo emergente pueda posicionarse más rápido que antes porque la el acceso que tenemos los ciudadanos hoy día es más está democratizado de alguna manera y esa es la razón por la cual en el caso de el cobrador se ha posicionado por encima incluso de partidos pequeños que tienen décadas gravitando en la política dominicana independientemente del resultado de esas elecciones de si hay o no segunda vuelta de si gana o no leonel fernández la fuerza del pueblo en el escenario político dominicano de presente a futuro entendiéndose que el próximo candidato presidencial de ese partido inmediatamente después de leonel será omar fernández como tú ves a ese partido en el escenario local mira la fuerza del pueblo solamente tiene para esta coyuntura del 19 de mayo solamente tiene una opción que es ganar y ganaría si leonel fernández ya sea que quede en primer lugar en esta primera vuelta o ya sea porque gane en primer lugar y no como más ahora dijo y no sé si lo viste dijo categóricamente que el pld va a quedar en un tercer lugar dijo que leonel va a quedar por encima del pld sí o sí hacia hacia allá voy decía que a la fuerza del pueblo solamente le queda la opción de ganar de ganar porque leonel fernández tiene posibilidades de ganar la presidencia de la república no dijo eso no pero lo estoy diciendo yo porque el que está respondiendo soy yo y este también ganaríamos porque en el peor de los casos estaremos quedando en primer lugar en la oposición por lo tanto como partido estaremos situando a la fuerza del pueblo como el principal partido de la oposición en el peor de los escenarios y eso potencia a cualquiera que quisiese aspirar de cara al año dos mil veintiocho todavía es prematuro yo creo que tenemos por delante la gran tarea del diecinueve de mayo y muy probablemente la del treinta de junio que es la segunda vuelta y en eso estamos enfocados todos los miembros y dirigentes de la fuerza del pueblo si leonel fernández llega a ser presidente de república dominicana y en el año dos mil veintiocho suponiendo que él se reelija la caramba la constitución se lo permite no tiene por qué declinar y se arma el escenario de un debate y casualmente tú estás en el equipo de asesores de leonel y tú ves que hay un grupo de fascinerosos que le están diciendo al presidente presidente no vaya a ese debate cuál sería tu recomendación en ese escenario si mira dos cosas y yo tengo una opinión totalmente de carácter personal yo dudo que el presidente leonel fernández mi compañero candidato a la presidencia por la fuerza del pueblo al margen de los resultados que puedan darse ahora en estas elecciones presidenciales pero aún en el escenario de siendo el presidente que es tu pregunta aún siendo ese el escenario yo no creo que él vuelva a aspirar en el año dos mil veintiocho y lo digo porque yo creo que ahora él está participando como candidato presidencial de la fuerza del pueblo de alguna forma obligado por la circunstancia no un país que se ha deteriorado significativamente un una parte del pueblo que está solicitando lo que está pidiendo lo que estuvo pidiéndolo como candidato a la presidencia yo creo que este fueron las razones que llevaron a leonel fernández a presentarse como a que nosotros lo presentamos como candidato a la presidencia para el año dos mil veintiocho ya tendríamos una fuerza del pueblo madura con otros perfiles presidenciales y creo que pudiera darse el relevo para esa fecha un amigo de leonel empresario dominicano muy importante de ese país que quizá tú lo conoces también me dijo ayer entre risitas en su casa él no va a dejar eso o sea eso de ser presidente y de no va a dejar eso no sé caramba fulano diciendo eso lo conoce son amigos y me dijo leonel es mi hermano y yo le creo y me dijo él no va a dejar eso y que yo no sé qué creer ahora no 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 mira yo creo que cualquiera que opine en ese sentido cae en el campo de la especulación yo estoy especulando a iván jóvenes cortina está especulando sobre ese aspecto porque a decir verdad sólo él es el que tiene la última palabra respecto a cuál sería su postura en el dos mil veintios economistas si no me equivoco sí sí en ejercicio ok tú estás en la oposición es normal que la oposición hable de la de las máculas de las poluciones del oficialismo en este caso materia económica las falencias las erratas los desaciertos pero has detectado tú por lo menos un acierto del gobierno si como no uno no sí 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 él yo diría que la estabilidad cambiaría agua es el principal acierto de este gobierno ok perfecto y desaciertos bueno si quieres saber el número no no dale dale bueno pues cuál es el principal objetivo de un banco central estabilidad de precios no ha habido estabilidad de precios una tasa de inflación acumulada de los alimentos de 35 por ciento desde el 16 de agosto del 2020 hasta marzo del 2024 eso es por un lado por otro lado una contracción económica importante en el año 2023 el desempeño económico fue de apenas 2.4 por ciento cuando ellos estimaron que íbamos a crecer en 4.75 por ciento y sin embargo quedamos muy distante de esa meta que ellos mismos se trazaron lo propio también pasó con la liquidez de la gente el dinero en los bolsillos la gente ha terminado diciendo pues tenemos los bolsillos rotos porque la gente está rota y porque está rota porque no porque tiene hoy día menos dinero en los bolsillos que antes cualquier ciudadano dominicano no importa su nivel de ingreso hoy mayo del 2024 tiene menos dinero en sus bolsillos que en diciembre que noviembre que en octubre que septiembre del dos mil 23 que va a hacer leonel y entiendo que tú eres un candidato a quien nombra al gobernador del banco central el presidente del presidente del presidente del presidente del presidente de la república pero he escuchado que hay unas recomendaciones que se hacen desde bruselas no en torno a eso hay quienes hay el banco tú conoces el banco internacional de pagos sí por supuesto he escuchado que esa gente también no mira que recomiendan perfiles y demás opinan en eso son otros tipos de organismos internacionales como el fondo monetario como el banco mundial y hay gente que hace lobby para eso tú tienes gente ahí que te conozca así como no como no pero entonces así un perfil entonces para hacer y quiere gobernador si quiere le hago una revelación adelante a neudi en el 2012 cuando danilo medina ganó la presidencia de la república en la transición este un grupo de dueños de bancos de la república dominicana en la ocasión yo era el superintendente de bancos me pidieron me fueron a visitar y me preguntaron que si yo quería hacer que si yo quería que ellos me recomendaran como un posible gobernador del banco central y en ese momento yo le dije mira eso eso es una decisión facultativa del presidente de la república yo no puedo aspirar yo lo que puedo decir a ustedes que no me opongo a una cosa como esa siempre y cuando este no hayan obstáculos en la que uno entra a un cargo como ese con algún ruido determinado pero si los bancos dominicanos estaban estaban a favor de eso no no veo qué ruido podría crear eso bueno porque tú sabes que también no solamente una persona puede estar aspirando a ese cargo sino más de una pero además también el presidente de la república toma en cuenta muchos muchos aspectos para una posición como esta no solamente de la opinión de los bancos sino también la de otros actores y una de ellas es si si te ganaste el puesto no es decir si tiene el primero si tiene el perfil para el puesto y segundo si te lo ganaste y tener el perfil para el puesto es tener conocimiento de los temas monetarios en mi caso yo tengo muchos años yo fui miembro de la junta monetaria que es el organismo superior del banco central fui superintendente de bancos fui superintendente de valores conozco la ley monetaria y financiera y he trabajado los temas monetarios por décadas ok interesante qué haría en concreto el gobierno de leonel fernández para revertir lo que dicen ustedes o han señalado que es un retroceso en la economía doméstica del dominicano o sea qué acción en concreto haría el gobierno bueno si yo digamos estuviera en el banco central yo le pediría presidente deme toda la libertad conforme está establecido en la ley monetaria para que el banco central se concentre principalmente eso en su objetivo fundamental que es la estabilidad de precios por favor no traten de contaminar el tema de los precios con las posturas fiscales esa sería la recomendación si no estuviera en el banco central y fuera ministro de hacienda le dijera lo propio también al presidente de la república y si fuera su asesor económico también le dijera lo propio al banco central hay que dejarle esa tarea exclusiva de que pueda manejar todo el tema de la estabilidad de precios cosa que no se hizo en este gobierno y por eso en el año 2020 2021 2022 y muy buena parte del 2023 entrada casi el último cuatrimestre del año 2023 no se cumplió con la meta de inflación que es un 4 por ciento porque porque se contaminó con el tema de la acción fiscal y el gobierno y esto le tumbó el pulso al banco central para que otros fueran los objetivos que logrará el gobierno en esas coyunturas de esos años o sea que sea el presidente le bajó raya a valdez al viso y él la acogió yo diría que en la postura del fisco hizo prevalecer su postura no frente a la postura monetaria en dicho un lenguaje más coloquial el pulso fiscal versus el pulso monetario lo ganó el pulso fiscal ok perfecto gracias evanjo por estar acá en impolíticamente correcto a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación de poder evanjo alguna exhortación final a la audiencia o por supuesto que el 19 de mayo acuda masivamente democráticamente disciplinadamente ordenadamente a votar en esta contienda democrática de la república dominicana que fortalezcamos el sistema de partido la democracia dominicana y que voten naturalmente por leonel fernández por omar fernández candidato a senador en la casilla 3 número de color verde de la fuerza del pueblo y por el candidato diputado de su preferencia bueno ahí está ya los escucharon ustedes nos vemos en el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado